Mírate Colombia, cómo has crecido. Levanta la cabeza, vuelve la mirada a un colombiano, míralo. Así nos vemos cuando miramos lo mismo, cuando borramos los límites y nos fijamos una misma meta. Mírate Colombia y verás lo mejor de ti. Teletón, 27 y 28 de febrero. Mírate Colombia y verás lo mejor de ti.